¿Qué pasará en 2025? El otro día estaba en un congreso de astrología en Lanzarote y todos los astrólogos parece que se ponían de acuerdo en una idea. Y es en el tránsito de Plutón y como Plutón está afectando absolutamente todo y está haciendo que se caiga todo lo viejo, todas las estructuras, todo lo viejo. Pero aparte de eso queremos saber más. Queremos que alguien nos concrete más. Y alguien que no solo tenga un gran conocimiento en astrología, sino que también tenga la habilidad de canalizar información de otros planos, de otras dimensiones, llámalo como queráis. Para eso contamos con Joche. Joche, muchos de vosotros y vosotras ya la conoceréis. Es astróloga, maestra en registros acásicos y guerrera de la luz. Hola, guerrera. Bienvenida. Álex Comunica, ¿qué tal? Hola, Álex. Pues encantada de estar aquí contigo. Frente a frente, ¿no? Que la otra vez fue... Pues sí, online, virtual. Y eso es muy frío. Mejor así, cara a cara. Recuerdo aquella entrevista, a mí me dejó... Fue una entrevista muy celebrada, una entrevista muy seguida y muy reproducida también, que tuvo muchas reproducciones. Sí. Porque recuerdo que la titulamos El último verano. Sí. Porque dijiste que aprovecháramos el verano, porque iba a ser el último verano que podríamos vivir quizá con tanta libertad o desahogo, ¿no? Porque para lo que va a venir el año que viene. Y que no todo el mundo entendió, ¿no? Porque nosotros nos vimos en junio, fue, ¿no? Y había mensajes que decían, pues estamos a 25 de julio y no ha pasado nada, ¿no? Y eso es algo que yo dije, la gente no se entera. O sea, vive este verano y el siguiente verano, el 25 de julio, me lo cuentas en el verano del 2025, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la movida empezaba realmente en otoño, todavía estamos en otoño, hoy ha entrado el sol en escorpio, segundo domicilio guerrero de la rueda zodiacal, el primer es Aries, el segundo es escorpio, por allí ha estado Venus, ahora ya está en Sagitario. Esto que significa que Venus atrae y lo que hemos estado haciendo ha sido atraer esa transformación para que Plutón, ese famoso Plutón, pudiera desenmascarar o terminar de desenmascarar efectivamente todas esas estructuras del antiguo sistema, ¿no? Ahora tenemos ahí a Mercurio, Mercurio es el que comunica, en escorpio como todo lo hacemos en trasciendas parece que no se están viendo todas esas comunicaciones o todas esas estrategias que ya Venus atrajo y que ahora están en mente. Y bueno, pues el sol ha entrado hoy y ¿eso qué significa? Que ya estamos presenciados. Yo puse una fecha hace poco a mis seguidores de que a partir del 23 ya estamos presenciados ahí, por lo tanto a partir del día 23 cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Cuando dices presenciados, ¿a qué te refieres? Que ya estamos en todo eso que yo avisé en abril y que el resto de astrólogos decían no pasa nada y ahora que están todos diciendo la que viene es gorda, yo digo, pero de esta salimos. Los valientes van a salir. La que viene es gorda. Sí, ¿no? Cuando dices que la que viene es gorda me puedes concretar, ¿qué es lo que viene? Plutón rige a escorpio y te he dicho que escorpio es un domicilio guerrero, le rige Plutón y Marte. Marte es el dios de la guerra. ¿Y dónde está Marte transitando y dónde va a tener su movimiento retrogrado? En cáncer, en el domicilio del pueblo. Marte normalmente está a mes y medio en cada signo y se va a permitir el lujo de estar entre cáncer y los seis primeros grados de Leo, pero luego volver hasta el mes de abril. Son seis meses en los que ese espíritu luchador va a estar luchando en el pueblo, por el pueblo y sobre todo por todo aquello que para cada uno es nuestro hogar, nuestra seguridad emocional, nuestra familia. Cuando Marte se eche a dormir el 7 de diciembre y ya no accionemos, sino reaccionemos y despierte a últimos de febrero, a mediados de enero será clave y ahora te explicaré por qué. Después la que se echará a dormir en el primer domicilio de Marte, primer domicilio guerrero, es decir, en Aries será Venus y Venus cuando se echa a dormir es cuando saca su verdadero espíritu guerrero. Y si te das cuenta, toda esta energía la mueve Venus, la mujer, la energía femenina, no me gusta decir mujer. Y si te das cuenta, pues por ejemplo en el panorama social, las mujeres cada vez están tomando más mandos, altos, altos mandos, ¿no? Y más que vendrán. Y los hombres dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, hay muchos grandes hombres que lo que tienen detrás son grandes mujeres. Y tendrán que salir tarde o temprano. Hay muchas que están ahí ya despuntándose, dice. ¿Eso quiere decir que Kamala Harris va a ganar las elecciones en Estados Unidos? A ver, yo no soy vidente y yo no te puedo decir si saldrá o no. Lo que yo sí te digo es que las mujeres están ahí, son las que lideran todo y las que van a liderar más todavía. De hecho, tú has creado una comunidad, que la llamas así, ¿no? Guerreras de Luz. Bueno, ahí hay... La comunidad de las Guerreras de Luz. Aquí tenemos unas cuantas en el chat. Sí. Bueno, yo digo que es Esparta y hay muchos guerreros también. Esparta. Sí, hay muchos guerreros, gracias a Dios, ¿no? Porque la energía masculina la necesitamos y para eso está Marte también en cáncer, ¿no? En ese tema quizá los hombres, y ahora sí me voy a meter con los hombres, han estado un poco como más relajados, ¿no? En su trabajo personal. Su último movimiento retrogrado fue en Géminis. Géminis es el domicilio del adolescente, donde Marte ahí revaluó sus acciones, fue en un domicilio de adolescente, ¿no? Ahí aprovechó el nuevo feminismo para apoderarse. Entonces, ahora, donde va a revaluar va a ser en cáncer y en Leo, no machote, te tienes que poner las pilas. Y ahí ya fue el comienzo, el 8 de abril, con ese famoso eclipse del 8 de abril, donde ya hablamos tú y yo de que ahí murió un héroe y nacía un nuevo guerrero. En Aries, ¿no? Entonces, al género masculino no le queda, fíjate lo que he dicho, género, ¿eh? Nos van a pedrear, ¿eh? Pero bueno, hay 160 y tantos géneros ahora. Ahora es donde vamos a ver, pues efectivamente, cómo lucha ese guerrero por su familia, por su hogar y sobre todo a base de impulsos emocionales. Porque cáncer le rige la luna. Entonces, en cáncer todo lo movemos a base de emociones. Es como ese guerrero, yo siempre hablo de Steven Seagal, ese actor, hay una película. Steven Seagal, el de las artes marciales. Exactamente, no hay una película en la que él es un gran policía de los narcos y tal. Y bueno, pues él va detrás de los malos, pero cuando llega un día a casa y se encuentra asesinada a su mujer y a su hijo, es cuando ella dice, ahora, ahora os vais a enterar, ¿no? Ese es Martin Cancer. Hasta que no vean los hombres cómo hacen daño a sus mujeres, a su vivienda, a su familia, no estamos viendo a ese que está empezando a salir, ¿no? Eso que además, en ese estilo con Urano, porque sí, mucho Plutón en Acuario, pero ¿a quién va a alimentar todo lo que Plutón en Acuario va a hacer? A Urano. Urano también está liquidando y el año que viene va a estar liquidando también en Tauro. Es decir, donde yo tenía mi estabilidad personal y sobre todo material, ya también aquí tengo que terminar este ciclo porque voy a pasar a Géminis. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tú eres un guerrero, yo soy otro, el otro es otro. Urano dice, todos juntos, si luchamos por lo mismo, vamos a por todas. ¿Luchar por qué? Por nuestra estabilidad y por nuestra seguridad. Date cuenta, estamos hablando a nivel social, ¿no? Nivel social. Date cuenta que aquí hay un plan, de esto ya hemos hablado, de algo globalista, ¿no? Y algo globalista en la que todos tenemos que ser lo mismo. La Agenda 2030 es todo lo que se está hablando ahora. Claro, entonces todos tenemos que ir con la misma cultura, con las mismas costumbres, con lo mismo. No, perdona, yo tengo mis culturas, yo tengo mis costumbres y por mucho que me quiera adaptar a ti, pues, hombre, yo puedo intercambiar, puedo respetar, pero hablando claro y claro, yo no me voy a poner nunca un velo, ni las que lo llevan se lo van a querer quitar, por ejemplo. Yo puedo respetar tu velo, pero eso no significa que tú tengas que mandar en que yo me lo ponga. ¿Hablas, por ejemplo, de un enfrentamiento en España tipo moros y cristianos? Bueno, esto ya te lo comenté yo a ti, Saturno en Piscis, Saturno rige el karma. A Piscis va a pasar el nodo norte, es decir, volvemos al origen y vamos a ver qué karmas hay ahí, ¿no? ¿Esto qué significa? Que efectivamente habrá muchas situaciones que tengamos que volver a revivir. Si te das cuenta, España no entró en la Segunda Guerra Mundial ni en la Primera. ¿Por qué? Porque previamente habíamos tenido una guerra civil, ¿no? Pues es lo mismo que va a pasar ahora. ¿Tú crees para el año que viene una guerra civil en España? Desde luego la están provocando, ¿no crees? Aquí es división pura y dura, ¿no? O sea, tú crees que hay un ambiente guerra civilesco y que eso se puede materializar el año que viene. Sí. Sí. Y por eso España no entrará en la Tercera Guerra Mundial, que la Tercera ya también lo hemos hablado, ya se está viviendo. Claro, cuando se habla de Tercera Guerra Mundial, hay gente que dirá, ¿pero qué Tercera Guerra Mundial? Bueno, la Tercera... ¿Dónde están los bandos, ¿no? Aliados, tal... Bueno, es que Urano en Tauro, que ya no volverá hasta dentro de 84 años, él lo que hace es radicalizar. Nos vamos a extremos y fíjate que Plutón va a entrar en Acuario, Acuario en domicilio, donde ahí todo tiene que ser revolución, domicilio de Urano. Y Plutón dice, pues yo pongo las crisis. Venga, genial, me encuentro genial aquí, vamos a poner las crisis y vamos a hacer revoluciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que Acuario o Urano radicalizan, nos vamos a extremos. Igual que Plutón. Si te das cuenta ahora es ultraderecha, ultraizquierda. O clase alta o clase baja. La clase media ha desaparecido, ¿no? Y ahí es donde nos llevan y ahí es donde estamos. Aquí en España, por ejemplo, que eso es algo también que con Marte nos tenemos que dar cuenta de que sí, sí, yo me puedo enterar y me puedo solidarizar con lo que está pasando en Argentina, con lo que puede estar pasando en Alemania, pero yo por lo que tengo que luchar yo, como española, es por España. Ya que luchen los argentinos por su país y los alemanes por Alemania. ¿Por qué? Porque así cada uno, si luchamos por nuestra propia libertad, pues ese gobierno globalista de la agenda no se podrá dar, ¿no? Tú, de hecho, Joche, que esto ya lo explicaste en la primera entrevista, te pusiste a vivir a una aldea. Y eso no fue casual. Hay que irse a una aldea, por lo que pueda pasar en las grandes ciudades. Bueno, Urano en Tauro, lo que te dice es que, y eso yo lo avisé en marzo del 2018, cuando Urano entró en Tauro, que la gente se iría de las grandes ciudades. Porque, claro, ¿qué pasa? Que Tauro es estabilidad y de aquí no me muevo, ¿no? Como buen signo fijo, nos cuesta salir de zonas de confort y realmente ha sido este año cuando más personas han salido, ¿no? Yo, por ejemplo, donde vivo, la zona de Villa Viciosa, aunque yo vivo en una aldea, pues hace un mes me decían, tú no sabes la cantidad de gente que se ha venido este verano de Madrid a vivir aquí. O sea, que ahora es cuando realmente la gente está saliendo, ¿no? De las grandes ciudades. Y yo aconsejo que todos los que puedan, que no para todos será fácil, porque evidentemente hay niños pequeños, hay trabajos, pero todos los que puedan, sí. Y sobre todo porque al volver al origen también es otro tipo de calidad de vida, ¿no? Que de ahí el nodo sur, donde te dice el destino, vete de ahí, que esto ya sabes lo que es, y vamos hacia otra forma de vida. Ahora, pues eso, ya no vas a trabajar en lo mismo, Urano entra en Géminis y va a haber otro tipo de medios de comunicación, otra forma de pensar. Y entonces ya no todos vamos a manejar nuestras rutinas, nuestras responsabilidades, nuestra vida laboral, nuestra forma de cuidar la salud de la misma forma. Porque es que el destino te dice que ya no, que sal de ahí. El nodo Nortempistis, que nos va a llevar con Neptuno ahí, con Saturno, pues a dos vertientes, depende de cómo nos trabajemos, ¿no? O a otra, ilusión, para que sigas estando en Matrix, o a crecer en la espiritualidad, poder usar la telepatía, que la mente es en esta tercera guerra, donde van siempre a absorberte y a poderte manipular, y entonces, no, no, mi mente es mía, por mucho que tú me escuches con todos los medios y todo esto, pero a mí mi mente no me la vas a manipular, ¿no? Y entonces no entrarás en esa ilusión, donde también el destino, si no lo trabajas, nos pueden llevar, ¿no? Fíjate, últimamente, en Instagram, pero en todas partes, están anunciando muchas gafas virtuales, las gafas virtuales de Facebook, las gafas virtuales de Google, ¿no? Porque cada cual, cada gran empresa, gran corporación, lanza sus gafas virtuales, ¿para qué? Para meternos de lleno en un universo virtual, explotando, pues, todas las, toda la potencia de la inteligencia artificial, ¿no? Y mucha gente ya las está comprando, ¿eh? Y se van a meter en ese universo. ¿Eso va a ser bueno o va a ser malo? ¿Cómo definirlo? Yo creo que la inteligencia artificial, para empezar, yo no la llamaría inteligencia. La inteligencia la tenemos los humanos. ¿Les guste o no? ¿Y cómo la llamarías? Pues una forma de estimular la comunicación, o nuevas novedades en la comunicación, ¿no? La inteligencia la tenemos los humanos. Entonces, para mí eso es llevarlos a esas ilusiones, a esas fantasías, para vivir en algo virtual y que realmente no es real. O sea, hay un plan detrás de esto, un plan intencionado de meter a la gente en un universo virtual para que se desentiende la vida real y sean más manipulables. Date cuenta que las grandes élites se dejan, o sea, manejan la astrología. Entonces, ellos saben cómo podemos vibrar esas energías. Ellos saben perfectamente que va a haber en la primavera del año que viene un momento clave cuando el nodo norte, para empezar, el 12 de enero se sitúe en el grado cero de Aries, el primer domicilio del Zodíaco, donde ahí es un punto súper importante, porque es el comienzo de un nuevo ciclo y los grandes maestros del cambio van a estar comunicados en una cometa, ¿no? Por lo tanto, ahí es el punto de partida, que es lo que te digo, Plutón en Acuario. Pero, Dios mío, si llevamos con Plutón en Acuario entrando y saliendo de Capricornio a Acuario en el 2023 y en el 2024, ¿qué me están contando? Y todo eso alimenta a Saturno, el Piscis, limitar y manipular el subconsciente y a Urano, ¿no? Esa, esa, me voy a liberar de esa realidad que ya está caduca para crear otra nueva. Y entre medias Neptuno y Saturno, que fíjate, Neptuno, como te he dicho, rige esa capacidad de visualizar, de moverte en el astral y Saturno es totalmente Matrix. Mientras Neptuno dice, no hay fronteras, Saturno dice, pues voy a crear una estructura en todo esto. ¿Qué está pasando con la inmigración, por ejemplo? O sea, todo esto todavía tenemos hasta el verano del año que viene para trabajarlo, por no decirte todo, el año 2025, porque los grandes maestros del cambio van a estar entrando y saliendo en esos domicilios donde he hecho un vistazo porque ya me había situado ahí por muchos años y termino de liquidar. Entonces, cuando, pues eso, Plutón, por ejemplo, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, venga, ya os libráis de Plutón, sí, señores, pero ¿qué va a pasar el 16 de enero cuando el Sol se sitúa enfrente de Marte? Efectos shock, efectos sorpresas, igual que el 27 de noviembre cuando el Sol se ponga en trígono con Marte. Es decir, son momentos claves en los que hay que estudiar al guerrero. Por ejemplo, y te voy a dar una primicia, cuando Marte está retrogrado, Israel no lucha. Cuando Marte está directo el dios de la guerra, accionamos. Cuando Marte está retrogrado, reaccionamos. Cuando Israel, Marte está directo, lucha. Cuando Marte está retrogrado, se defiende. Es decir, diciembre, enero y febrero, por ejemplo, Israel va a defenderse. Ahora, ¿qué está haciendo? Atacando. Y además, en diciembre, Saturno estará en tensión con Júpiter, guerra de religiones y de creencias. Entonces, aquí hay mucho de lo que hablar. Mucho. Entonces, ¿se va a recrudecer el conflicto palestino-israelí? ¿Irá peor aún? Es que no solamente eso, Álex. Es que ahí hay un brick que lleva tiempo formándose. Y bueno, pues por lo que se ve, y esto yo lo he estudiado por grandes maestros como Vicente Casaña, que para mí es un gran maestro, yo escucho a muy pocos astrólogos porque todos hablan siempre de lo mismo y me desespero porque digo, coño, parece que estáis adoctrinados, ¿no? Perdóname, pero es así. Y él siempre dice que cuando Neptuno y Saturno se unen y se van a unir en la primavera, que hay algo de Rusia. Entonces, aquí hay mucho de lo que hablar, ¿no? Y entonces nos creemos muchas informaciones que son desinformaciones. Yo creo que la clave está en China. La clave está en China. ¿Y qué va a hacer China? Hombre, tanto no lo sé. Yo te puedo decir por dónde, ¿no? ¿No te crees que China va a intervenir en ese conflicto de alguna manera? ¿Tú has oído hablar a China? Es que yo creo que China está por detrás, pero está callado. Ah, China está por detrás. Es que ahí está, yo dije que todo se iba a mover cuando se moviera la energía en Escorpio. ¿Por qué? Porque Escorpio todo es en las trastiendas. Para eso ya hemos tenido a Júpiter todo el santo verano con información y con desinformación. ¿Para qué? Como yo digo, porque nos quieren locos. Así no sabes qué creerte. Qué pasa que ahora Júpiter está retrogrado y ahora es cuando vamos a ver, a base de resetear, de volver a pasar por las mismas circunstancias, hasta últimos de febrero, justo cuando Marte despierte, qué situaciones son verdad y qué situaciones no son verdad. Y mientras tanto, mucha energía, hasta últimos de diciembre, moviéndonos en estrategias y en trastiendas que no estamos viendo y en un domicilio de guerra, alimentando un Plutón, que son grandes potencias de poder, porque Plutón rige el poder. Luego, entonces, para mí, los que de momento parece que están ahí porque estamos más pendientes de Putin, ¿quién está al lado de Putin? Y precisamente parece que no está haciendo nada. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Como un conflicto entre comunismo, capitalismo, va por ahí un poco el tema. Es decir, que habrá unos aliados, los asiáticos que se juntarán, ¿no? O sea, hablamos de China, Rusia. ¿Y va a haber un conflicto global con Estados Unidos o países occidentales? Estamos hablando de eso. Date cuenta que el BRIC, ahí tenemos a Rusia, tenemos a China, tenemos a Irán, tenemos a Corea del Norte. Hace dos semanas ya estaba Corea del Norte mandando misiles a Corea del Sur y los pobres pueblos del Corea del Sur mirando con la escopeta. O sea, era como... Y Taiwán tiene un acuerdo con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está obligado a proteger a Taiwán. Ahí hay un acuerdo entre ellos. Si China bombardea o se quiere apropiar de Taiwán, a Estados Unidos no le va a quedar más remedio que defender, ¿no? Y Europa está en la OTAN. Pero esto le va a interesar al comercio porque vivimos una sociedad eminentemente comercial. Si de repente estalla una pelea, una pelea, un gran combate, una gran guerra entre China y Estados Unidos, echémonos a temblar, ¿no? Es para echas a temblar. Cuando el resto... Por el potencial bélico de... Claro, vamos a ver, date cuenta que el poder mal vibrado siempre hemos visto que tiene que haber guerras para regenerar la economía, ¿no? Y Urano en Tauro lo que ha estado haciendo ha sido libérate de formas de manejar el tema económico porque nos vamos hacia una nueva realidad económica, ¿no? Y Plutón rige la economía compartida. ¿Qué acuerdos hay entre, por ejemplo, Rusia e Irán o Alemania y Francia, no? Entonces, si Plutón entra en Acuario, donde, bueno, aquí tiene que haber una muerte y un renacimiento en torno a compromisos íntimos, tanto íntimos sexuales como económicos, así alimentamos a un Urano que va a terminar de decir, venga, cómo establecíamos el ganar dinero, cómo administras tu economía, tus bienes inmuebles, la propiedad privada. Y de esto también hablamos tú y yo cuando nos vimos, ¿no? Que yo decía, es el momento de cuidar la propiedad privada. ¿Y cuándo se está hablando ahora de las viviendas y de la propiedad privada? Ahora. Porque Marte está en cáncer diciendo, eh, mi casa, mi casa como ET, ¿no? Entonces, todo va llevando a eso y, bueno, siempre se ha visto, para regenerar la economía crean guerras y, bueno... O sea, es una guerra creada para... Como todas. ...para renovar la economía, digamos, ¿no? Para hacer un reset, un reinicio de la economía global. Claro, date cuenta también que Urano rige todo el tema de tecnología, lo digital, la innovación. Es el planeta que rige a los inventores. O eres un puñetero loco o eres un genio. Entonces, ahí está lo de la moneda digital y todo esto, ¿no? Que, bueno, yo también he oído, no, esto no va a pasar, ¿no? A mí hace tres días me llamaron de Amazon que ya tenemos el euro digital que los colgué. O sea, yo no tengo ni Amazon, o sea, ¿me entiendes? Entonces, esto te lo van llevando porque todo también es la manipulación mental. Si te estamos diciendo qué maravillosas estas gafas virtuales y tal, pues, bueno, al final la gente va a necesitar evadirse porque esa es otra hacia donde lleva el nodo norte en Piscis y donde ahí va a entrar Venus retrograda, Mercurio retrogrado, Saturno retrogrado, Neptuno retrogrado, o sea, un antes y un después en todo esto y ha espectado con Plutón en Acuario, con Urano, entrando en Géminis y volviendo a Tauro, pues, o vibramos en alta espiritualidad o si no nos van a llevar a toda esta falsa moneda, falsas ilusiones y de ahí, bueno, pues, todas esas adiciones que Piscis puede llevarnos porque cuando las personas no quieren ver la realidad, me escapo, entro en depresiones, entro en alcoholismos, nuevas drogas y la locura, ¿no? Vaya panorama tenemos para 2025, José. No, vamos a ver, Álex, vaya panorama, yo, por ejemplo, vengo desde abril, que por eso ya desde abril ya estoy bastante censurada avisando, entonces, ahora que estoy diciendo, menos rollos, claro que podemos salir de esto, pero hay que ser valientes y decir, a mí no me vais a comer la cabeza y voy a vibrar en alta espiritualidad y efectivamente lo que es arriba es abajo y con mi poder mental no voy a estar pendiente de qué nuevas gafas o de qué nuevo juego, de qué nueva droga, sino yo que quiero crear este proyecto, colaborar con tal persona, etcétera. Te pongo este ejemplo, ¿no? Y a eso voy. Mira, yo en mis directos, aparte de hablar del clima astral, luego siempre me gusta hacer una tirada de tarot, ¿no? ¿Tú sabes la cantidad de veces que nos sale como resultado el mago? Tú sabes tarot, Álex, que es el mago, crea tu propia realidad. Creo que nos han llevado a una teoría y a la hora de ponerla en práctica nos hemos vuelto vagos. Sí, bueno, creas tu propia realidad, ahora es el momento, ¿estás preparado para crearla? ¿O necesitas a un astrólogo que te venga y que te diga, no, no pasa nada, o que te centre en Plutón en Acuario, pero que no te esté hablando del, coño, que está en ese estilo con Neptuno y con Saturno y todos en ese estilo con Urano, que son los grandes cambios maestros del cambio. Plutón que te dice, el cambio tiene que ser morir y renacer. Urano que te dice, los cambios son drásticos, rupturas, imprevistos, factor sorpresa. Y Neptuno que te dice, ilusiónate que ya te llegará el momento del tortazo y tener que trascender. Es así, ¿no? Entonces, bueno, pues es que hay muchos más factores en todo esto. Y la verdad nos hará libres. Y ahí es donde está Venus ahora, ¿eh? En Sagitario, diciendo, venga, vamos a buscar esa verdad para que ese Júpiter en Géminis pueda reevaluar bien, hasta últimos de febrero, de todas esas informaciones, de todos esos bulos, ¿eh? ¿Cuáles son verdad y cuáles no son verdad? Nuevos medios de comunicación. Si te das cuenta, ahora hay una guerra entre los youtubers y la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión ha perdido. Pero en lugar de reconocer, por ejemplo, y de renovarse, ¿no? Se están metiendo con los youtubers, por ejemplo. ¿No? Lo fácil. Y yo cuando empecé a canalizar todo lo que venía, te estoy hablando de hace años, del 2018, cuando Urano entró en Tauro, a mí me venían, van a dividir para vencer y tú dirígete por el busido. Que yo decía el busido. ¿El busido? El busido. Yo decía, pero si somos espartanos. El busido es el manual del samurái. Los samuráis se dirigían por Venus. Vas captando. Unos por Marte, otros por Venus. Y entonces, los samuráis que te dicen, vencer sin combatir. Y cuando Marte despierte, ese guerrero, y diga, bueno, venga, ya voy a dejar de reaccionar, voy a seguir luchando en serio, va a ser Venus la que va a decir, espérate, que estoy en Aries, en tu domicilio, y en este nuevo paradigma, que sí o sí vamos a empezar, necesitamos revaluar y consultar con ese subconsciente del que hablabas antes y con el alma, con el pacto del alma, con la misión con la que hemos venido todos. Hacemos de eso, de lo que podemos hacer, porque está claro que vienen cambios, vienen tiempos convulsos, pero como tú decías, es hora de sacar el mago y crear nuestra propia realidad. Por ejemplo, cosas prácticas. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Qué hacer con el dinero? Por ejemplo, si lo tenemos invertido en criptomonedas, que siga ahí en criptomonedas, ¿qué consejos nos das? A ver, yo diría que el efectivo es súper importante porque es independencia. ¿El efectivo es independencia? El efectivo es independencia. Pero lo están eliminando de todas partes. Pero porque nosotros queremos. Yo acabo de venir para venir aquí, he venido en taxi, y ¿en efectivo o en tarjeta? Te le digo, no, no, en efectivo. Bueno, es que como casi nadie paga, claro, es que mola mucho ir con el móvil. Es inmediatez, de no tener que contar el cambio y esas cosas. Pero vamos a ver, y comodidad. La comodidad. Pues la comodidad nos puede salir cara en ese tema, ¿no? La comodidad nos va a matar. Pues ahí lo tienes. Entonces, en temas de dinero, cuida tu dinero. Yo en junio que dije, hay que cuidar tu casa. Ahora que estamos llenos de ocupas, ¿no? ¿Qué más cosas? Cuidar tu independencia, tu vida privada, tu hogar, tu vivienda. Tu independencia, Urano, es la puñetera resistencia. Todo lo que nos puede presionar, todo lo que nos puede mandar figuras de autoridad, Urano dice, yo no necesito a nadie que me mande. Entonces, ahí es donde nos tenemos que liberar de todos esos yugos, de ese antiguo sistema, donde necesitábamos a alguien que nos iba a salvar y darte cuenta de que yo no te voy a venir a salvar a ti, ¿eh? Bastante tengo con salvarme yo. Pero si yo me salvo, tú te salvas y el otro también, todos juntos, nos salvamos. Es todos juntos. Y con la libertad por delante. Y con la verdad. Y sanarnos y cuidarnos muchísimo nuestra energía, porque los parásitos están ahí, ¿no? Lo que es arriba es abajo. Hay muchísima oscuridad. ¿Y qué podemos hacer entonces, Joche? Para protegernos del todo y que nos vaya bien a pesar de lo que viene. Yo siempre digo lo mismo. El amor nos va a salvar. El buen rollo. Sí, el buen rollo. Los buenos sentimientos. ¿Pero se empiezan a caer misiles por aquí y por allá? ¿El amor? El amor. Bueno, si me viene un misil de cara, ¿cómo...? Mira, cuando el huracán este de Florida... El Milton, el Milton. Porque como se inventan los nombres... Yo no entro ahí. ¿Ves? Todo esto es de Matrix, ¿no? En este huracán salía un vídeo en una red social de una madre cómo consolaba a sus hijos. Estoy segura, porque los niños asustados... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿No? Y ella... Que no pasa nada tal y cual... Era el amor de esa madre para que sus hijos no tuvieran miedo, ¿no? Bueno, pues los comentarios... Había muchos comentarios, un 50% o más... Pues ya digo yo, la madre, como si no pasara nada. Pero vamos a ver, esa mujer lo que estaba haciendo era proteger a sus hijos para que no sintieran miedo. Porque el miedo es baja vibración. Sí. Ya juegan con eso. Claro, claro. Y sobre todo, negarnos. Menos comodidad y más ir a nuestra independencia y a nuestra libertad. Todo lo que suponga libertad. Esto no me conviene verlo, esto no me conviene leerlo. En las redes sociales, no es que lo que se lleva sonreír de un minuto. Tú cuéntame a mí, un astrólogo, si te va a contestar en un minuto el clima astral del día. Es imposible. Es imposible, pero claro, es la sociedad de la que nos hemos acostumbrado un poco, ¿no? Vídeos cortos, poquita información, no se puede profundizar y al final vamos de vídeo en vídeo, como el TikTok, ¿no? De vídeo en vídeo, en vídeo, en vídeo, en vídeo y así nos pasamos la tardía, estamos distraídos. Pues decir, no, si tú dejas de ver TikTok, tú, yo, el otro, el otro, ¿qué pasa con TikTok? Pues te dirá, no, pero ya te vas a convertir en un aislado. Vas a aislar de la sociedad. Yo también te dije eso la otra vez. Poquitas personas a tu lado. Personas que sepas que no te van a traicionar. Mira, por aquí tengo varios comentarios en el chat. Alberto dice, China va a meter la zarpa y querrá apoderarse del Pacífico. De hecho, los Simpsons predicen que China bombardea Estados Unidos. Es que lo que hizo los Simpsons van a ir. Los Simpsons no predice. Los Simpsons te van diciendo, exactamente, te van diciendo hacia dónde quieren ir ellos. Pero nosotros, fíjate, ya lo ha dicho los Simpsons. Esto lo creamos nosotros. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando que te hablé de México? Sí. Acababa de salir Claudia, Karina, o porque es que todas se llaman igual. Corina, Karina, Claudia, todas tienen los mismos nombres. No sé ahora mismo la de México, pero yo dije, todo empieza en México. ¿Y cómo está México ahora mismo? Y se me echaron muchos mexicanos encima. ¿Cómo está México ahora mismo? Con nuestra querida Irene allí, a ver si se la quedan, ¿no? Claro, es que vamos a un mundo que todo va a ser muy virtual. Nos la van a colar doblada todos los bandos. Mira, ayer veía un vídeo... Perdona, Alex. Es que todos los bandos están financiados por los mismos. A eso me refiero. Por ejemplo, ayer, un vídeo que ha corrido por las redes sociales, a mí me lo han pasado ya, no sé si 50.000 veces, que sale al vice del partido este de se acabó la fiesta, ¿no? Sí. Que fue escogido eurodiputado y que fue la sorpresa de las elecciones europeas, ¿no? Pues él hace un vídeo en el que se le ve a él solo en la Eurocámara diciendo, mira, los únicos que trabajamos somos nosotros, el partido no sé qué. Vale. Ese vídeo se grabó después de una sesión en que ya se había desalojado el Parlamento y no había ni Dios. Pero nos la han colado. Es decir, al vice te la cuela también. Digo eso porque nos quieren vender muchas cosas de todas las ideologías y la gente compartiendo el vídeo de al vice como si fuera una gran verdad. Cuando ese día pues ya no había sesión, no había ni Dios, no había nadie y él se hace el chulo ahí grabándose en un vídeo. Y la gente se lo cree. Me voy a pringar por primera vez con al vice. Pringate. Yo hace muchos años ya que no voto, ¿vale? Bien hecho. Por lo tanto, no me pueden decir... Ahora se lleva lo de disfruta lo votado. Pues efectivamente, disfrutar lo votado. Yo es que hace mucho tiempo que no voto. De hecho, si nos tuviéramos que hacer caso de los resultados, ganaría la no votación. No habría corum porque siempre hay un tanto por ciento más. ¿Vale? Bien. Es que hay elecciones que se deberían, sinceramente, anular por la poca participación que hay. Exactamente. Bueno, cuando salió al vice su partido y tal y cual, oye, yo, porque claro, te hacen dudar. O sea, yo no soy perfecta, ¿no? Y yo dije, coño, pues a lo mejor es que es verdad que... Pero había algo como que... Y me meto un día en Facebook y... Porque a mí todo es así, ¿no? Cuando aquí no hagas mucho caso es porque ahí no voy a perder el tiempo. Y justo estaba pensando en eso, que me suele ocurrir con todo, y me meto en Facebook y un disidente estaba hablando de los protocolos de Sion. Y dije, cuidado. ¿Qué te dicen los protocolos de Sion? Cuando el pueblo necesita un líder, dáselo. Por lo tanto, lo siento mucho, porque sé que hay muchos guerreros de Esparta que han votado al vice, pero por primera vez me voy a pringar. El pastor. Necesitamos un pastor. Nos comportamos como ovejitas y las ovejas siempre acaban siendo un pastor. Y vamos de ovejas negras, pero la oveja negra siempre busca un pastor. O sea, que estamos igual. Es que no evolucionamos, coño. No evolucionamos. Luego, entonces, por un lado... Fíjate que yo, con el tema de los apagones, yo nunca me lo he creído. El apagón. Sí. Pero yo me fío de mis sueños. Y yo hace... Estamos en... Que no es en el día que vivo, 23 de octubre. Vale, pues... Hace un mes... Yo soñé con un apagón. Y muchos de todos estos se iban. De hecho, yo en el... Fíjate, en el sueño... Intentaba yo a la Irene Montero esta cantarle a las 40. Porque había con otra diciendo que si yo quería un amigo y le dije... Perdona, a mí me gustan los hombres. Y las dos... Uy, fíjate, riéndose de mí. En el sueño, la gustan los hombres, la gustan los hombres. Y justo cuando la estaba diciendo... Oye, mira, que la iba yo, se apagó todo. Y cuando se volvió a encender la luz... Esta mujer ya no estaba. Lo comenté con varias guerreras de confianza y me dijeron... Es que esta vez bien, en serio. Y ese apagón se va a llevar a muchos títeres... Que ya están perdiendo. El apagón. Claro, cuando hablamos de apagón, ¿qué estamos diciendo? Que se va a ir internet, se va a ir la luz, se va a ir todo durante unos cuantos días. Y eso pasará en 2025 también. Pues puede que incluso antes. Antes. Es que ahí, a ver, en el astral no medimos el tiempo. Arriba no hay ni tiempo en espacio. Pero yo de mis sueños sí me fío. ¿Vale? Y si te das cuenta, ¿cuántos apagones ha habido en Cuba desde hace años? Pues, pobrecita Cuba, ¿no? ¿Y por qué ahora te están recalcando tanto el apagón de Cuba? Ahora. Mira, date cuenta que esas élites que están arriba... Hola. Creen en el karma. Un saludo a todas las élites que ven este programa. Un saludo. Ellos creen en el karma. El que avisa no es traidor, ¿no? Fíjate que a mí me tienen bastante censurada. Sí. Y sin embargo, ese reel tan famoso que a ti te impresionó. Oye, que este verano va a ser el último. El último verano. Coño, que se ha hecho viral. Sí. ¿Por qué les ha interesado que ese reel sea viral? Vamos a aprovechar a esta... ¿Qué me estás contando? A esta... A esta red de... 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 Vamos a aprovechar a esta red de... No se puede confiar en nada ni en nadie al final. No. Ahí está. Porque además de muchas cosas, la inteligencia artificial te maniobra. O sea... Te manipula. Y oye, ¿cómo lo hacen, eh? Porque antes podías leer la boca, pero es que ahora lo hacen genial. Tú los de estos en plan de humor y te parece que es verdad. Y cómo ponen la voz luego. Entonces, es una manipulación total. Manipulación mental total. Y Plutón rige ese subconsciente mental en un domicilio acuario donde es la alta mentalidad. La alta inteligencia. Pues yo creo que ya es hora de formarse, de tener información privilegiada como la que podemos tener también de la mano de Joche. De hecho, podéis pedir consulta con Joche. Joche, como os decía, es astróloga, maestra en registros acásicos y guerrera de la luz. Y como buen espartano yo creo que uno tiene que informarse y prepararse bien. Y eso, Joche, te puede ayudar y muy bien. Mira, has dicho... ¿Cómo conectar? Es que lo digo porque hay gente que me lo está preguntando en el chat y si ya lo digo. Si queréis contactar con Joche, ahí lo tenéis apuntado, es conectaconjoche.com Conectaconjoche.com Por cierto que Conectaconjoche también es el mismo nombre. Por ese mismo nombre puedes encontrar a Joche en redes sociales y también en YouTube. No, cuando dices, ¿qué podemos hacer? Ellos manejan la astrología, ¿no? Sí. Aprende astrología. Yo también soy profesora de astrología, ¿no? Y personalizadas. O sea, yo no cojo un audio o junto a cinco o seis, ¿no? Yo tengo y estudias de acuerdo a tus astros. Es decir, sé tu propio oráculo. Igual que ellos hacen contigo y con todos, ¿no? Manejate y aprende a trabajar tu propia energía. ¿Cómo la puedes manejar, no? Trabájate. Trabajarse, que es lo que toca. Para eso también tenemos a Plutón y tenemos estos planetas que hay gente que les tiene miedo, pero lo que viene a estos planetas es a desenmascararnos también. Total. Es quitar máscaras, estructuras viejas que ya no funcionan, lo que se aguanta con pinzas también se cae. Y vamos a un mundo más auténtico. Cuesta lo que cuesta. Eso tiene un precio también. Y, hombre, primero Plutón dice vamos a sacar toda la mierda para que luego podamos... Cuando yo estudié Plutón, Plutón es como cuando vas al baño y hasta que llegas al baño vas diciendo que no puedo más que... Perdón, que se me sale, ¿no? Y cuando lo sacas y lo sueltas que dices, Dios, qué a gusto me he quedado, ¿no? Ese es Plutón. Vamos a sacar la mierda para que después puedas estar a gusto. Pues ya sabéis, a sacar la mierda para quedarnos a gusto. Si necesitáis ayuda, conecta con Jorge, ya lo sabéis. Jorge, muchas gracias por estar hoy. A ti. A ti.